Les saludamos desde el canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país y en esta ocasión tenemos el privilegio de volver a contar aquí en esta que es su casa con el profesor universitario que la Universidad de Costa Rica le prestó al Gobierno de la República y quien es de nuevo el Ministro de Planificación y Política Económica del Gobierno de la República. Bienvenido Don Roberto Gallardo. Muchísimas gracias Juan Rafael, como siempre un placer estar en mi casa, como usted dice perfectamente. Es la presentación más exacta de mi condición profesional, un profesor universitario que está temporalmente en labores de gobierno y que además ve con ilusión el momento de reincorporarse a la docencia a partir del próximo mayo. Y que su escuela es la escuela de labores de gobierno, de manera que juega muy bien esa metáfora que la enriqueceremos con otras cosas una vez que el canal nos regrese después de que nos corte. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor Ministro Don Roberto Gallardo y Don Roberto y el Ministerio va a presentarle al país el nuevo cálculo del Índice de Desarrollo Social. Cuéntenos un poquito por favor, Don Roberto, de cómo se integra el índice y los hallazgos. Bueno, el índice es uno de los esfuerzos más que el Ministerio tiene a su cargo en términos de generación de información sobre el desarrollo. La información sobre el desarrollo lo que pretende es ser una guía para la elaboración y aplicación de políticas públicas. Tratar de descubrir las inequidades territoriales de manera tal que se pueda mejor dirigir las acciones de los diferentes programas de gobierno. Y digamos que esto se inscribe en un esfuerzo aún más general que tiene que ver con la exploración de nuevas formas para medir el bienestar de las sociedades. Todos estos Happy Planet Index, el Índice de Desarrollo Social, el Índice de Felicidad, que le llaman también, de Jeffrey Sachs y su gente, el Índice también de la Universidad de Oxford, lo que pretenden es superar, digamos, la estrechez metodológica y lo poco que refleja en realidad el nivel de bienestar en una sociedad de un indicador como el PIB per cápita, por ejemplo. Que nos habla ahí de un nivel de riqueza general, pero que no da cuenta y termina invisibilizando incluso diferencias regionales. Entonces, bueno, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, con parte de su mandato, es precisamente generar información que permita conocer bien, visibilizar esas inequidades. Y para eso, elabora cada cierto tiempo, cada cuatro años, el Índice de Desarrollo Social. El Índice de Desarrollo Social trata de cubrir cuatro ámbitos, ¿verdad? El ámbito de la participación ciudadana, el ámbito económico, el ámbito educativo y el ámbito de la salud. Para cada uno de esos ámbitos, nosotros buscamos indicadores que existan a nivel distrital y con eso hacemos una ponderación de los distintos indicadores por ámbito y después integramos en un índice que nos da, digamos, una referencia que está dada por el índice mismo. Es decir, el que tiene 100 en el índice es el primero y de ahí empezamos a establecer, digamos, una escala. ¿Lo hacen para cada uno de los componentes de las cuatro? En realidad, para cada componente, utilizamos un conjunto de indicadores y le damos un peso a cada uno de esos ámbitos para arribar a un número básico, a un número único, que es el Índice de Desarrollo Social de los distritos. Tenemos varios problemas en el país con respecto a este tipo de mediciones. Primero, que la información a nivel distrital es escasa. En muchos casos tenemos que ir y conseguirla, ¿verdad?, con lo que eso significa. Segundo, nos pasa que a veces, y nos pasó con este índice, que teníamos un indicador, por ejemplo, en materia de educación que ya no se hace, que ya no se continuó su elaboración, porque bueno, para el Ministerio de Educación Pública era mejor hacer otro tipo de medición en otro tipo de ámbito. Y entonces, el problema que tenemos es que, como hemos tenido que incorporar indicadores en diferentes ámbitos, ¿verdad?, y eliminar algunos otros, los índices no son comparables entre sí. Es decir, el último que hicimos, que fue en el 2007, ¿verdad?, no se compara con este que estamos presentando ahora en el 2013. Sin embargo, pues bueno, hay algunas cosas que son más o menos evidentes y que tienen que ver con la insuficiencia de planificación territorial que ha tenido este país y lo que hace, pues, es evidenciar, de alguna manera, las inequidades regionales que enfrenta este país. Y cuando uno ve el mapa, ¿verdad?, y tal vez las amigas y amigos televidentes van a tener la oportunidad de ver el mapa de los resultados del índice, se va a dar cuenta que son, sobre todo, las zonas alejadas del centro las que se encuentran más abajo, digamos, en la escala del índice de desarrollo social. Hay que hacer una aclaración, eso sí, profesor, en el sentido de que no podemos decir que el distrito que ocupa la posición 477 es un distrito donde todo está mal y donde no hay absolutamente ningún nivel de desarrollo. Lo que dice el índice es que comparado con los otros 476, ese tiene un nivel de desarrollo menor, ¿verdad? Y yo creo que es importante hacer esa precisión de que si Sánchez de Curriabat, que es el más alto, ¿verdad?, tiene una nota de 100 y el último de los distritos tiene una nota de cero, no significa que en ese no hay desarrollo del todo, no. Significa que comparado con el de Sánchez, tiene un desarrollo mucho más bajo. Porque en general, Costa Rica es un país que tiene índices de desarrollo importantes, ¿verdad?, en materia de salud, en materia de educación, sobre todo, y eso se aplica a la generalidad. Pero en otros ámbitos, ¿verdad?, hay distritos que están mejor que otros y eso se refleja ahí en el índice. Estaba ahora que usted reflexionaba sobre las dificultades de la elaboración y también del problema de la comparabilidad, y sospecho que usted me contestó la pregunta en sus dos afirmaciones, porque lo que estaba pensando era si los datos del censo, que obviamente tendrían una riqueza importante a nivel de distrito, podían ser aprovechados, pero posiblemente si se hubiera hecho, si se hubiera ido por esa línea, entonces se hubiera hecho muchísimo menos, ya no solo el índice de educación no hubiera sido comparable, sino que ese aporte de la riqueza que el censo traía, significaba que no iba a ser comparable, y como el censo se hace cada 10 años o lo que sea, porque también es así, no tendría la frecuencia que el índice tiene. Sí, desafortunadamente tuvimos que acudir al censo, y hay dentro del índice información que proviene del censo, entonces nosotros ya sabemos desde ya que el próximo índice que se va a hacer no es comparable. El problema que tenemos es la generación de información a nivel distrital, porque eso debería ser algo que incluso deberíamos hacer nosotros mismos, no utilizar fuentes secundarias de recopilación de otras entidades, sino que el Mideplan mismo lo hiciera, fuera creando los índices, pero eso excede la capacidad del ministerio, es decir, estamos hablando de un trabajo que tiene un costo enorme, un trabajo que requeriría de un esfuerzo institucional muy grande, sin embargo, yo he pedido que se valore esa opción, es decir, que para el futuro nosotros podamos ir, como parte de los esfuerzos que hemos venido haciendo para generar un sistema nacional de indicadores para el desarrollo, el CINIDES, pudiéramos nosotros acometer esa tarea de ir generando indicadores a nivel distrital. Afortunadamente tenemos una buena relación con los gobiernos locales y eso podría también ayudar en este esfuerzo. pero bueno, son procesos caros, son procesos engorrosos, la reapertura de las sedes regionales de Mideplan nos da una oportunidad, ¿verdad?, para poder intentar hacer esto, pero por el momento tenemos que jugar con las cartas que tenemos, y bueno, lo hemos hecho porque nuevamente queremos seguir comprendiendo la Costa Rica del 2013 a su nivel de división político-administrativa más pequeña, como es el distrito. Y los resultados, bueno, son resultados que muestran, digamos, una tendencia generalizada, una tendencia histórica, ¿verdad?, de concentración de los beneficios del desarrollo en un área determinada, aunque hay que decir también que en esa área en donde se nota esa concentración de los beneficios del desarrollo es donde vive casi el 60% de la población, ¿verdad? Entonces, cuando uno ve el mapa, ve la parte verde clara y verde oscura, que son las que denotan niveles de desarrollo más altos, muy concentradas en la zona central. Y hacia afuera usted empieza a ver cómo los colores se desagregan y encontramos grandes extensiones de terreno con color rojo. Y eso puede dar la sensación de que la mayoría de la gente del país se encuentra viviendo en zonas de menor nivel de desarrollo, pero lo cierto es que esas grandes extensiones de terreno es donde vive menos gente. Y aunque sigue siendo un reto, por supuesto, para el país, si es importante mencionar que la mayoría de la gente de Costa Rica vive en distritos y cantones de nivel de desarrollo medio o alto. Ese medio o alto nos lleva a pedirle al canal que nos regrese una vez que nos corte. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el señor ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Roberto Gallardo, y empezó usted a sugerir, profesor, que, digamos, los colores, el verde y el rojo, no nos quisiera un poco profundizar en, incluso dijo que las regiones más alejadas, yo tengo la sospecha de dónde están esas regiones, porque hay una geografía particular de... Claro. Yo diría que tenemos tiempo de estarlo sabiendo, en realidad, de saber a dónde están las regiones más desiguales, o las que están más... no me gusta decir rezagadas, pero las que no han avanzado al mismo ritmo que otras zonas del país. Y que tal vez, incluso, esa es injusta, señor ministro, porque el país ha hecho esfuerzos importantes por esas regiones. Cuando yo era niño, y sus padres todavía no se conocían, entonces, en esas regiones no vivían más que gavilanes y ocelotes y quién sabe qué cosa. Es decir, esas eran regiones totalmente deshabitadas, de manera que el país ha ido haciendo un proceso desigual, pero de integración de... Yo estaba en la escuela cuando se hablaba de Villa Quesada, y era una región remota donde no pasaba nada. Ahora es una región pujante. Bueno, ya sabe uno, digamos, los sospechosos usuales, ¿verdad?, las zonas fronterizas, son zonas que siempre requieren una gran atención. Tiene que ver, incluso, con el tema de infraestructura básica. Recordemos que hay algunas zonas que la apertura de la ruta 1856 permitió la entrada de la electricidad, y le parecía a uno increíble que en el año 2012, que fue cuando se hicieron la mayor parte de las obras, 2011-2012, que fueron la mayor parte de las obras de apertura, no sólo de la ruta 1856, sino de las rutas alternas que llegaban a la ruta 1856, llegó la electricidad, es decir, 50 años de vivir ahí, la gente a la vera del río San Juan, y no había electricidad. Un poco para ilustrar las desigualdades que uno es capaz de encontrar en un país como Costa Rica, en donde aquí, en la meseta central, pues, que como les digo, vive el 60% de la gente, tenemos un cierto nivel de desarrollo, un cierto nivel de servicios, ¿verdad?, básicos, y hay compatriotas que todavía están viviendo en el pasado, realmente en el pasado de Villa Quesada, ¿verdad?, precisamente. Hay otro cuadro, otro mapa, que ojalá los televidentes puedan ver también, que hace un ejercicio muy interesante de superposición de áreas protegidas con el mapa de Costa Rica. Es decir, ahí donde hay áreas protegidas y parques nacionales, se marca en el mapa, en el mapa del Índice de Desarrollo Social, y vea que hay una gran coincidencia entre el nivel de protección, o por lo menos, coincidencia, que no estoy diciendo que relación, ¿verdad?, pero hay una coincidencia entre el nivel de desarrollo social de zonas como la región Brunca y el porcentaje de territorio que está protegido. Y eso nos remite a una discusión que nosotros queremos generar a partir de esta visualización, ¿verdad?, que es cómo estamos compatibilizando desarrollo y protección, ¿verdad?, porque yo creo que es para ciertas regiones el fortalecimiento de esas áreas, pero engarzándolas con las necesidades de la población, ¿verdad?, tiene que ser un ejercicio en el que tenemos que involucrarnos, ¿verdad?, desafortunadamente en ese ámbito, en el ámbito de la preservación y de la protección, existe una infinidad de interlocutores y es difícil ponerse de acuerdo, pero es una llamada de atención de que no hemos avanzado en esa discusión, yo no, ni siquiera de saber si existe una relación de causalidad, ¿verdad?, si es que tener tanta protección está generando exclusión de posibilidades económicas tal y como las estamos concibiendo hasta ahora, pero por lo menos deberíamos discutirlo, me parece que ese ejercicio que hizo el área de análisis de desarrollo del Ministerio de Planificación, que es quien tiene a su cargo la elaboración del índice, debería generar una discusión acerca de ese engarce que tiene que haber entre los temas de protección y los temas de desarrollo. Déjenme meter una nota de pie de página, señor Ministro, y que es un poco, digamos, el papel del ICE en la cordillera que está al sur de este campus, las distribuaciones de la cordillera de Talamanca. Hay una parte que es la zona cercana a Puriscal donde hay mucho monte pelado y pegadito a eso, en línea recta muy cerca, ya donde entra en la cordillera está la cuenca del río Macho, que luego se convierte en el río Reventazón. Como el ICE vino a desarrollar esa zona, en esa zona ha habido protección y ha habido crecimiento. Un poco se puede contar la historia de Nuevo Arenal, cómo Nuevo Arenal representó una posibilidad de crecimiento, con protección de la naturaleza, el crecimiento para la gente. Mientras que en la zona del río Terroba, donde hay una serie de grupos significativos en esta universidad y en otros lugares, que no entienden que es una forma de desarrollar y me parece que además el ICE ya ha mostrado, es decir, no es una idea que un profesor universitario leyó en un libro, sino que hay realidades específicas. Y me parece que estos mapas deben poder ilustrar esos problemas y otros. Esa tensión, ¿verdad? Y tenemos que resolverla y tenemos que resolverla en favor del ser humano, en favor de las comunidades. Yo siempre me remito a la preocupación, por ejemplo, de mi amigo Matías Gonzaga, alcalde de La Cruz. La Cruz tiene playas lindísimas, muy poco conocidas por los costoricenses, ¿verdad? Playa Rajada, Playa El Jobo, Bahía Salinas. Ese lado es realmente bonito. Y yo siempre he dicho que La Cruz es el lugar que tiene el parque con la mejor vista del país, ¿verdad? Porque se ve toda la Bahía Salinas en la parte alta de La Cruz. García Flamenco escogió un excelente lugar para ir a morir, aunque no hay redes sociales. El objetivo. Más del 70% de las playas de La Cruz están bajo algún régimen de protección. Y el 30% restante se le asignó, digamos, a la municipalidad la posibilidad de concesionar solo un 20%. Y que me dice el alcalde que es un 20% que en realidad no tiene mucho atractivo. Uno entiende, por supuesto, que uno no quiere reproducir los excesos que se presentaron en otros lugares, ¿verdad? En el desarrollo de la infraestructura de playa. Eso no hay duda. Pero un cantón como La Cruz, por ejemplo, tiene pocas posibilidades, ¿verdad? Es decir, tiene problemas de seguridad, derivados de la inmigración ilegal. Hay actividades históricas que son estacionales, ¿verdad? Como la siembra de naranja, ¿verdad? Que un año está bien, otro año está mal. Tiene una circunstancia muy particular. Y tiene vedado completamente la posibilidad de desarrollar proyectos turísticos, ¿verdad? O esquemas de integración que vayan a mejorar el nivel de vida de la gente. Bueno, ese es uno de los descubrimientos del índice. Para mí me parece que el índice, en ese sentido, ese mapa donde se proponen esas dos cosas, me pareció una cosa muy aguda que hizo la gente de análisis para el desarrollo del ministerio. Y que ojalá generara una discusión mesurada, tranquila. No es necesario aquí rasgarse las vestiduras, ¿verdad? De cómo hacemos para integrar en esas áreas. Por lo menos primero determinar si hay alguna relación, ¿verdad? Porque no la sé. Ahorita es una relación nada más que deriva de superponer una cosa con la otra. Si existe alguna relación y si hay alguna relación, ¿cómo podemos atenuar, verdad, la limitación que podría representar en materia de desarrollo la existencia de grandes cantidades de tierra protegida que, nada menos efectivamente está afectando las posibilidades de desarrollo de la población? Y no se trata de eliminar eso, ¿verdad? Yo quiero quedar claro. Sino buscar las formas en que armónicamente pueda articularse, ¿verdad? La preservación del medio ambiente, que es una fortaleza nacional, por supuesto, de cara a la realidad socioeconómica de esas regiones en donde se inscriben estos esquemas de protección. Bueno, y además de toda su contribución en el ministerio, pues usted es un destacado profesor de esta universidad y como usted mismo lo anuncia, cree que va a estar más en este campus y ¿quién quita? Tal vez algunos de los otros, porque también una de las vertientes interesantes del sistema de universidades públicas de Costa Rica es que no se quedó alrededor de San Pedro de Montes de Oca, con el que no tengo nada, sino agradecerle todas las cosas buenas que me ocurren a mí aquí, sino todas las posibilidades de los otros lugares. Entonces yo creo que ahí pueden darse alianzas muy interesantes de usted que deja amigos en el ministerio y que va a tener cercanías aquí, tanto en este campus como en los otros. Sí, sí, sí. Bueno, yo de hecho aspiro a poder dedicar parte de mi jornada ahora que vuelva a la universidad a la extensión afuera, ¿verdad? Porque he apreciado muchísimo el tema del trabajo regional. Y en eso quiero decir algo que es una reflexión que estamos haciendo. Yo no sé si tenemos tiempo, si tenemos que ir a algún corte. No, tenemos dos minutos en este momento y nos tenemos que ir. Ok, no, lo que quería decir es que sobre todo lo que hace evidente el índice de desarrollo social es la diferencia territorial, ¿verdad? El desarrollo territorial. No trae sorpresas en el sentido de que encontramos que los menores niveles de desarrollo comparado se encuentran en las áreas periféricas de la región y esa búsqueda nos ha generado a nosotros la inquietud de analizar el paradigma de la planificación del siglo XXI. Nosotros creemos que la planificación del siglo XX tiene que ser esencialmente la planificación del siglo XXI. que la planificación del siglo XX se dio en una circunstancia específica y tenía unas características específicas y que la planificación del siglo XXI va a tener otras características. Pero si quiere, hablamos de eso después del corte, Eduardo. No hay corte. No hay corte. Si quiere decir algo, le queda como medio minuto. Medio minuto. Lo que no quisiera es cortar la idea. O sea, la planificación del siglo XX nació, por ejemplo, con el objetivo de, digamos, industrializar. Nace en medio de la discusión del paradigma de la sustitución de importaciones, ¿verdad? El modelo cepalino. Entonces, la planificación tiene como objetivo eso. Hacer que nuestros países se dirijan hacia la industrialización. La segunda característica de la planificación en el siglo XX era que era centralista y era un ejercicio técnico burocrático. Se hacía desde el centro. Y tenía sentido porque lo que estábamos haciendo era políticas universales, ¿verdad? Dotar de luz eléctrica a todo el país. Dotar de acueductos a todo el país, por ejemplo. Pero la planificación del siglo XXI tiene que ser, además, una planificación que provenga del territorio. Por ejemplo, países como Costa Rica, aún tan pequeño, empiezan a exhibir particularidades regionales que requieren de políticas públicas específicas. Es decir, el problema de seguridad en la frontera sur es distinto al problema de seguridad de la frontera norte. Y ahí requerimos de políticas de seguridad completamente distintas. Entonces, el ejercicio de planificación centralista, técnico burocrático, ya no puede ser. Hay que hacer planificación desde los territorios. Y ahora, en esta época, la planificación ya no tiene como objetivo la industrialización de nuestras sociedades, sino más bien la transición a economías de baja emisión de carbono. Ese debería ser, digamos, nuestro paradigma de desarrollo. Y que tiene que ser, este es un tema que no es sólo un tema de los ministerios de ambiente, que es un tema de los ministerios de planificación, que tiene que hacer de esa nueva visión, digamos, el centro de su accionario, de su ejercicio de prospectiva de los 20, 30 años que necesitamos. Y esa nueva visión se complementará con otra que habrá la semana entrante, cuando ustedes, amigas y amigos, nos acompañen en estas mismas circunstancias y tiempos en otro programa. Y quédense, por favor, con Canal UCR. ¡Suscríbete al canal!